Este trabajo era realmente como se hacían antiguamente. Cuando yo era chico, de Jerónimo, se hacían así los trabajos, pero se hacían con la gente del campo. Después se dejaba como dejamos ahora un rodeo de cola de los tameros más chicos para hacer la hierra, para hacer la fiesta. Pero los trabajos se hacían así, porque no había manga, porque los campos eran muy grandes, ahora bueno, ya los campos se han achicado con líneas, con eléctrico. Entonces, ¿qué hacía? Se paraba el rodeo en el rincón de un cuadro y entraban los tamadores de a caballo, como viste vos hiciste los tamadores, se enlazaba y se sacaba para el campo. A veces era un pial, como se hacía ahora acá. Y si no, lo más común era la horqueta. La horqueta era un palo con una horqueta. Entonces ahí se traía el tamero enlazado y ahí al lado de la horqueta había dos o tres hombres. Se pasa el lazo por la horqueta y el del caballo sigue tirando. Cuando llega el ternero a la horqueta, le quedan las manos un poquito en el aire. Entonces, como que se ahorca el animal. Y ahí lo agarran de la pata, le aflojan el lazo, lo apretan, se mañaba. Se hacían tanda de, acá acostumbraban a hacer tanda de 10 animales más o menos. Después se paraba de enlazar y ahí cuando estaban los 10 animales en el suelo, ahí se capaba, se señalaba y se marcaba. Y se descornaba si tenían agua. Eso nosotros ahora no lo hacemos, ¿viste? Y nosotros capaos me señalábamos nomás. Porque como estamos anotados como campo de origen, que después tenemos que poner la caravana, entonces ya hacemos la marcada y la carabañada en la manga. Porque si no va muy lerdo, va entonces como para darle un poco de calidad a la... La marca tiene un lugar específico por ahí, hay que hacerlo en otro ámbito también. Está muy bien en el suelo el animal, pero ya es más lerdo, ¿viste? Ya es más lerdo, entonces no. Para que se divierta el paisanaje, el paisanaje lo que quiere es tirar el lazo. ¿Viste? Entonces no los podés andar entre... Más de 50 había hoy tirando el lazo. Yo no los conté bien, pero sí, algún par de amigos me dijeron que habían contado arriba de 50 tirando el lazo y más los enlazadores que andábamos ahí tirando. Desde los 8 o 9 años hasta los 50 y pico, 60 te diría, ¿eh? Bueno, eso es lo lindo de lo que vos decís de las edades. Eso es lo lindo, porque lo que yo... Que no se terminen las raíces nuestras. Eso es lo lindo, verlo... Vos viste que había... Con una afición terrible. Eso es lindo, porque como todos los vamos envejeciendo. Yo tengo 43 años, pero vos viste que había personas de 60 años tirando el lazo. Sí. Pero... Yo siempre digo que los chicos tienen que aprender y que la planta grande... Entonces, que aprendan, que salgan generaciones nuevas. Porque hoy los chicos no los traen más del pueblo. Es muy difícil conseguir un hombre joven que venga a trabajar al campo. No sé por qué, viste. Yo tengo la suerte que conseguimos acá un chico que está trabajando con nosotros, ya hace 4 años que está José, trabajando en empleo con nosotros, que es un chico muy jovencito, tiene 18 años recién cumplido. Y está acá con nosotros, un chico que le gusta mucho el campo. Ahora formó pareja con una chica vecina de acá. Y bueno, están acá de puestero, acá con nosotros. Pero, bueno, eso es lindo, viste, que salgan chicos nuevos. Queda poco la suerte del campo. Yo no sé cuál es el problema que... ...la familia del campo se van terminando, se van al pueblo. No sé, no sé, yo ya lo he dicho muchas veces. Hoy en los campos tenés las mismas comodidades que en Bolivia. Tenés todo. Sí. Tenés todo. Tenés rutas, tenés autos, tenés electrificación rural, tenés todo. ¿Estuviste vacunando hoy también, cambiando un poco de tema? No, le dábamos un antibiótico. Un antibiótico, como para prevenir alguna hinchazón o algún pequeño pasmo, que pueda haber algo que pueda tener tranquilidad, viste. Simplemente eso nomás digo. Así que ahora queda disfrutar el resto de la tarde, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora... ...de guitarreros aficionados. Todos gauchos aficionados, pero tocan lindos y cantan lindos. Así que los vamos a escuchar.